En Colombia, cuatro departamentos del Caribe se mantienen en alerta amarilla por el paso del huracán Beryl. En Aguajira ya hay restricciones para embarcaciones y bañistas. Joner Alvarado, ¿cuál es el panorama a esta hora? A esta hora por lo menos los saludamos desde las playas de Riohacha. Aquí en este punto ya se siente una fuerte brisa y por supuesto las olas han aumentado durante las horas del día. Lo que dicen las autoridades es que mantienen la alerta, pues da cuenta que se espera que este huracán pase frente a las costas de Punta Gallina, a exactamente a unos 300 kilómetros de distancia desde el centro del huracán entre la tarde noche del próximo martes del día de mañana y el miércoles. Estos efectos indirectos del huracán también se estarían registrando hasta el próximo jueves. Hay que recordar que está prohibido el ingreso a bañistas en las playas de la Alta Aguajira, que comprende a las del Cabo de la Vela, y en Riohacha y por lo menos en Dibuya y Palomino también hay restricciones para embarcaciones menores. Al estar ubicado hacia el norte de nuestro territorio nacional favorecerá abundante nubosidad y lluvias en algunos sectores. ¿Cuáles son los departamentos más vulnerables ante el paso indirecto de este huracán? Pues La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Serán los departamentos que presentarán mayor nubosidad y lluvias. Asegurar techos, ventanas y puertas, principalmente a las viviendas de la Alta Aguajira, es una de las recomendaciones que ha entregado la gobernación de la Aguajira, que sigue reuniéndose con todos los organismos de socorro a través de un puesto de mando unificado. Johnny, gracias. Y en Atlántico, aunque no hay restricciones, los organismos de gestión de riesgo pusieron banderas rojas en algunas playas para evitar incidentes con bañistas. Grace Rodríguez, ¿cuáles son las medidas en el Atlántico? Las autoridades hasta el momento entregan un parte de tranquilidad. Por ahora no se han emitido restricciones ni para bañistas ni para embarcaciones en las playas del Atlántico. Sin embargo, en Puerto Colombia, los organismos de gestión de riesgo sí instalaron banderas rojas en algunos puntos donde está prohibido el ingreso para los bañistas. Y eso además, teniendo en cuenta que de acuerdo con el IDEAM, se prevé que en las próximas horas se genere un incremento en la altura del oleaje, así como fuertes vientos e intensas lluvias. Además, se mantiene activo ese puesto de mando unificado con los 22 municipios del Atlántico y cada uno de los comités de gestión del riesgo. Gracias, Grace. En Bolívar, los organismos de socorro se mantienen en alerta. Yesenia Carrillo, ¿qué medidas se están tomando en este departamento? Buenas noches. En Cartagena se realiza permanente monitoreo y seguimiento al huracán Beryl desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y las autoridades convocaron un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo donde la principal recomendación es al gremio marítimo para que estén atentos a los comunicados que de manera permanente estará emitiendo la Capitanía de Puerto. Aunque hay bandera verde, es importante que mañana estén muy atentos a las restricciones y a las decisiones que se tomarán con relación al zarpe de embarcaciones a la zona insular.